Nada personal Suelta el arma Debiste quedarte abajo Clark Traté de no matarte Pero aquí estás Y Shunway dijo, sin testigos ¿De qué rayos se está hablando? Shunway lo ordenó Él me dio el arma para matar al canciller Vete ahora y no te mataré Baja, esa arma Tú decides ¡No! ¡Yo déjalo en paz! ¿Estás bien? No, no lo estoy Mi madre Si ella supiera lo que hice Y lo que soy Me educó para ser mejor, para ser bueno Bela mí Yo solo lastimo personas Soy un monstruo Oye Me salvaste la vida hoy Y puedes ser odioso mucho tiempo Pero Pero Te necesito Te necesitamos Nadie hubiera sobrevivido aquí de no ser por ti ¿Quieres el perdón? Bien, yo te lo doy Estás perdonado, ¿sí? Pero no puedes huir, Bela Tienes que volver conmigo Tienes que enfrentarlo Como tú a tu mamá Es cierto No quiero enfrentar a mi madre Ni a nada de todo eso Solo puedo pensar en cómo vamos a mantenernos con vida Pero no hay opción Yaja me matará cuando baje Ya pensaremos en algo Después lo decido Cuando estés listo